¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? Nosotros todas las vidas merecen respeto, más allá de sus preferencias políticas. ¿Qué es la violencia? Las mediciones que nosotros tenemos todos los días, que yo reviso todos los días, ya estamos ahí. Ha pasado una especie como que el que está en el segundo lugar empezó como que a derrapar, como que estaba ahí neutral, y nosotros hemos venido para arriba, para arriba, para arriba, consistentemente. Ahí vamos. Y para el día 10, más o menos, estamos calculando nuestros tiempos, de acuerdo a lo que estamos haciendo, vamos a estar en un segundo lugar consolidado, y después del debate del día 12, ya nos vamos a encaminar, nos vamos a enfilar hacia conquistar la victoria. El carro completo es historia, eso no existe ya, nadie se va a llevar carro completo, o sea, eso no existe. Nosotros estamos trabajando... Eso ya hace muchísimas décadas que eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa para hacer el arte? Hay una elección competida, difícil, compleja, yo creo que es la más compleja que ha enfrentado el PRI. Sí, sí, claro, no me ha faltado que no aceptáramos eso. El llamado es... Lo refrenda a las y los ciudadanos que amen a México, que respalden un proyecto que se sustente en libertades, en respeto a la ley, en vocación democrática, que es el que impulsa a mí. Bienvenidos todos, todos, ya del PAN, de Acción Nacional, pues ya están muchísimos acá, claro, se han venido pasando de acá para acá, es decir, del lado de Acción Nacional, bienvenidos, cuadros importantes. Pero cualquier ciudadano, milite en el partido que milite, que crea, que confíe en el proyecto de PP, pues bienvenido, PP es un candidato ciudadano respaldado por tres partidos. Y entonces, con esa figura de ciudadano, PP ha podido ir, digamos, amalgamando ese tipo de apoyos. Bienvenidos, bienvenidos. Y si el candidato de algún otro partido, llámese como se llame, quiere sumarse, bienvenido. Bienvenidos, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros lo que queremos son votos para ganar. Ganando para impulsar un proyecto que les sirva a mí. Yo creo en la política, yo creo en la buena política. Y la buena política es la que permite construir acuerdos, respetar la diversidad, respetar a quien opina diferente a ti. Y que antepone el interés de la gente. Siempre el centro de la buena política es la gente, es cómo ayudas a resolver el problema. Entonces yo sí creo en esa política que edifica, que construye. No en la que destruye ni en la que divide, en la que une. Yo creo en esa política, en las ideas, en la confrontación de las ideas, en la confrontación de altura que te permita con argumentos, con razones, demostrar si tienes razón o no. Pero también creo en la política de la inclusión, creo en la política de la conciliación. Y la buena política sí ve hacia la frontera de un proceso electoral, pero la buena política no mira solamente la frontera, mira mucho más allá, mira más allá de una frontera electoral. ¿Qué quiere decir? La buena política no se agota en un proceso electoral. La buena política tiene una visión de mediano y largo plazo, una perspectiva muy amplia. Entonces yo sí creo que en esa política la calumnia, la descalificación no sirve, no sirve o abona poco a la construcción de la victoria. Pero sí la deatriba, la mentira, la descalificación, el incómodo, eso yo no creo en eso. Yo creo que eso no le sirve a México, no le sirve a la gente. Yo creo en la política que permite, una vez llegado a un entendimiento, resolver un problema y que ese problema le resuelve problemas a la gente. Chiapas es un caso, en otros estados también el verde lleva candidatos por sí mismo. Pero vamos al caso de Chiapas es, había una coalición, por supuesto que nosotros queríamos que se mantuviese esa coalición, no se pudo mantener, eso ya pasó. Teníamos nada más una alternativa, es decir, o bajar los brazos o echarlos para adelante. Pues nos echamos para adelante y vamos con Nueva Alianza, hemos mantenido esa coalición con Nueva Alianza. Tenemos un candidato trabajando con una gran determinación de triunfo y nosotros vamos a seguir trabajando para tener el mejor resultado y ganar en Chiapas todos los espacios que se puedan. Pues ya pasó, no podemos hacer nada, es una decisión que no está en nuestra cancha, se tomó y la respetamos.